Ayer fueron más de 100 los laguneros que se reunieron en el hogar del jubilado para compartir mucho más que una verienda. Van a salir los buñuelos calentitos, el chocolate, el que no quiera chocolate de café, el que no quiera café sin fusiones o refrescos, lo que quiera. Y después pues lo típico, los mantecaos, el anís, que no puede fallar. Y no fallaron, el chocolate y los buñuelos gustaron a todos. ¿Cómo estaban los buñuelos? Muy buenos, también. ¿Y el cafelito? Mejor todavía. ¿Cómo se lo está pasando a usted? Muy bien. Mucha marcha que hay por aquí, ¿no? Sí, sí, hoy hay marcha aquí, hoy hay mucha marcha. ¿Es usted habitual del hogar del jubilado? Todos los días estoy aquí yo, todos los días por la mañana y por la tarde vengo aquí. Muy bien, muy bonita, muy bonita, a tarde, hora, a bailar. Mucho ritmo, ¿no? Mucho ritmo. Mucha marcha. Mucha marcha, ella. Y es que esto, la marcha, fue lo que más hubo. Los villancicos de Simón y de los espontáneos como esta señora se encargaron de animar el ambiente. Las fesas son para villancicos, aunque aquí todo el personal va a isla de todo, salsa, merengue, vaso doble, villancico, todo. El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, se sumó a la fiesta comprobando cómo se lo pasan los mayores laguneros. Disfrutando en un día de convivencia y fundamentalmente haciendo pueblo, ¿no? Haciendo ciudad, haciendo realmente lo que sabemos hacer los mijeños, que es convivir y ser solidario y disfrutar nuestras tradiciones, sobre todo, pues de vivir en armonía, ¿no? Y muy satisfecho realmente de estar con ellos, sobre todo ilusionado de representar a tan buena gente. El año en general ha sido bastante movidito. Nuestros mayores no han parado en 2015. Es muy positivo, ha habido mucha participación, entonces les quiero dar las gracias aquí a los mayores de Mijas por venir, a cada reunión que he hecho, a cada caminata, a la manualidad de los cumpleaños, las películas de Manolo Escobar, a todo. Han venido a todo, han salido de su casa, se encuentran más animados a la hora de salir, de hablar con los demás, y yo la verdad estoy muy satisfecha y muy contenta. Y dadas las fechas, sus deseos para 2016 y para Reyes. La salud para todos, que todo haya sido como este, si no puede ser mejor, y a ver si el mundo se calma un poquito, que está muy enfadado. Un piano para nuestros mayores que valen millones, para ellos, a mí no, yo lo veo aquí, yo no lo quiero. Pero por favor que nos ayuden, ayuntamiento, sé que tenemos un alcalde buenísimo y nos van a apoyar. Pues ojalá se cumplan vuestros deseos. ¡Feliz Navidad!